De frente a los jueces, semi-relajado, perfil derecho. Semi-relajados de espalda, perfil izquierdo, de frente a los jueces, doble bíceps. De espalda a los jueces, doble bíceps. De perfil, tríceps. Y de frente a los jueces, abdominales y pierna. ¿Pueden abandonar la línea de competición, por favor? Vamos a pedir que dé un paso a la línea de frente el número 15. El número 9. Y por último, el número 12. De frente a los jueces, doble bíceps. De espalda a los jueces, doble bíceps. De perfil, tríceps. Y de frente a los jueces, abdominales y pierna. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Bueno, continuamos y ahora vamos a pedir que demos un paso al frente, el número uno, el número cinco, y por último, un paso a la línea de frente, el número seis. De frente a los jueces, doble bíceps. De espalda a los jueces, doble bíceps. De perfil, tríceps. Y de frente a los jueces, abdominales y pierna. Muchas gracias. Muchas gracias. Podéis volver a la línea de atrás. Gracias. 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 Gracias.